Música Desde que se fue, triste vivoso, cabinito amigo, yo también me voy Cuando me fui de Boca hace un año pensé que iba a volver algún día, no pensé que iba a ser tan pronto Pero las circunstancias se dieron como para que así sea Sabiendo muy bien que en el fútbol ganar siempre no se puede Que hay muchas cosas para perder, que hemos ganado en los tres años y medio que hemos estado en Boca Pero la vida está hecha de apuestas Si escucho bien lo que leí en un matrimonio deportivo que decía que en un técnico que salió campeón con Boca Volvió a salir campeón con Boca, lo hubiera pensado varias veces y no hubiera vuelto Con la vuelta de Carlos Bianchi Boca inició la reconquista El camino hacia el título de la apertura 2003 Fue el 3 de agosto en La Plata en la cancha de gimnasia con el debut del brasileño Pedro Yarley Y la afirmación de Jerez como lateral derecho Le costó a Boca pero ganó en el final En el último minuto pudo someter al gimnasia de Mario Gómez Que tuvo a su arquero Olave convertido en gran figura ¡Vamos! ¡Viene! ¡ switched! ¡Es importante! Se acaba de salvar el gimnasio. ¡Estaba el gol de Boca! ¡Tone! ¡Tone! ¡Fa Tangli puede ser la última! ¡Ahí va! ¡Fa Tangli! ¡Para Guisermo Barros! ¡Aqueloto! ¡Guisermo Guisermo! ¡Para Tevez! ¡Fa Tevez! ¡Fa Tevez! ¡Los tiene Batangli! ¡Al gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡A los 48 cuando se ha terminado con ese seguidor! ¡A la Boca lo gana Boca! ¡Ebastián Bataglia! ¡Cuándo termina el partido aquí en La Plata! ¡Boca 1! ¡Gimnasia 0 lo hizo Bataglia! A la cancha de Boca llegó Rosario Central. El equipo de Miguel Ruso, uno de los grandes candidatos a pelear arriba. Claro, ya no estaban ni Delgado ni Figueroa. Y Boca aprovechó. Y Arley para el Apache. No lo agarró, no lo agarró, no lo agarró, no lo agarró, no lo agarró. Y sí, penal, penal de Guillermo. Y está aviditadísimo. El Apache, Tevez, el Apache, dáse la chapita, que es gol de chapita, dáse la chapita, que es gol de chapita. Gol, 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 gol. Bien, Tevez, cierto, vale, bien Tevez, que inteligente chapita. Gol, 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 gol. Allí está chapita, Clemente, levanta la mano, mirá, llegó Clemente, llegó Clemente, allí está Clemente, mirá, se llama Clemente. Sí, gol. Gol, 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 gol. Tenemos el doble de compromiso porque todos le quieren ganar hoy al campeón de América y, bueno, y Boca tiene que demostrar domingo a domingo de que fue un justo ganador de eso, ¿no? Si tenemos las tres colidades, este partido lo ganamos, ¿eh? ¡Vamos, eh! Boca visitó a Vélez en Liniers. Vélez venía mal, había perdido sus dos primeros partidos. Siempre era difícil el reducto de Liniers, pero Boca lo hizo fácil. Go, 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 go. Remontó la desventaja, perdía uno a cero y en el segundo tiempo convirtió tres goles. Vélez llegó a la apertura con el tanto de óvulo. Sin embargo, en el segundo tiempo, Tevez inició el camino. Vamos a Tevez y Gila, puede estar de empate. Que sí, 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 gol. Gol. Después llegó el turno del flaco Schiavi por dos. Primero Abondancieri salvaba el 1-2. Después esto. Aquí abre el golazo. Gol. Gol. En el arco de Vélez debutaba el chico Blasquez, que no pudo atajar ninguna de las dos pelotas enviadas por el flaco defensor de Boca. Otro tiro libre, otro gol de Schiavi. Arriba Schiavi. Golazo. Gol. Boca se fue de Liniers con los tres puntos y los nueve en tres fechas jugadas de la apertura. Ganó Boca. Sí, ganó Boca. Boca es más que River con este arranque. Díganlo ustedes. Postergado el partido con Banfield porque Boca se fue a Barcelona a jugar la Copa Joan Gamper. Llegó Chacarita con Chicho Serna a la cabeza. Chicho con el abrazo de Bianchi y el abrazo de la multitud. Chicho te la ganaste sin pelota, le entraste muy fuerte a Tevez. En la cancha jugaba para Chacarita, claro. Otra vez para el mellizo. Está aguantando a Consaba. La van a meter para el melli. La va a tocar atrás. Viene rechazando. Arseno pega a Consaba. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Ale, Boca! ¡Está cotiza Caracola! ¡Gana Boca! ¡1 a 0! ¡Qué gol insólito! Pegó en el Bafas con Sabal. ¡10 minutos del primer tiempo! Manejando la pelota Boca ahora. Acá está Tevez, mano a mano con Minini. Pasó a Tevez y al arco. ¡Oh, golazo! Boca ganaba 2 a 0. Su victoria no corría peligro. Sin embargo, comenzaron los problemas en la tribuna popular visitante. Han desarmado una de las puertas de los baños que están en la popular visitante. Y con esas maderas se están arrojando en este momento las hinchadas. El partido iba 2 a 0 y se terminó así por la violencia. No continuó. Ganó Boca con este resultado. Pero no se podía seguir de esta manera. No, no, no. La verdad que, bueno, que se tome la medida que tiene que tomar. Después de casi 25 días de parate con los problemas por la violencia en el fútbol, Boca visitó a Racing en Avellaneda y lo superó clarísimamente. Este es Cassini. Caña está habilitado. Caña está habilitado. ¿Qué bien le hizo Caña? La plata para el lado. ¡Gol! 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 Son demasiadas facilidades para tan buenos jugadores como los que tiene Boca. Racing iba por el descuento. Valdasi cobró penal una falta a Eduardo Domínguez. Le tocó al chileno Mirosevic. Salvó a Bondanciere. Excresionante a Bondanciere. Señora, sí, señores. Se viene Herley. Idóneta, el único que acompaña. La batalla Ciego. Ciego también. La ¡Panche, la Panche! ¡Golazo! ¡Gol!